20 años, licenciado Camarillo, un gusto tener la oportunidad de compartir con el suroeste este momento, que ha sido mucho trabajo, esa responsabilidad de mantener informada a la comunidad de todo lo que pasa en todos los ámbitos, incluyendo el educativo, nos hemos sentido representados y acompañados por ustedes durante todo este tiempo, y el día de hoy me honra darles este mensaje con él, un abrazo, una felicitación, que sean cuando menos otros 250 años más, licenciado Camarillo, y a todas las personas que participan en el medio del suroeste y que sigan atendiendo las necesidades de la población, en pandemia hicieron una labor magnífica para estar informando de que es lo que estaba pasando, y ahora en términos educativos le seguimos agradeciendo su compañía, estoy seguro que vamos a seguir de la mano en muchos proyectos, muchas felicidades y nos vemos en el pastel de esos 20 años. Gracias.